hola 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 a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal hoy os tengo un vídeo distinto son los Sims 4 y aquí os estoy presentando la nueva personaje de la nueva serie en mis Sims 4 esa es Pat y aquí en cámara rápida veis el proceso desde como le he escogido la personalidad y como le he escogido un poquito los atuendos es un avatar que ya estaba en la galería y como no dispongo de tiempo no lo he hecho desde cero y me lo he bajado y bueno pues es para enseñaros las últimas actualizaciones gratuitas un poco así en principio un poquito de en pasada y también presentaros la nueva expansión que ha salido esa llano gratuita la de salto a la fama aquí tenéis a nuestra otra personajes son dos compañeras de piso dos amigas de toda la vida que siempre sus sueños han estado relacionados con las nuevas profesiones y sí sí aquí veis como ya las tenemos terminadas y ubicadas en su casita una casita que también baje de la galería aquí está ella pregando los platos y como no no ella es adicta a los videojuegos adicta un poquito friki en todo eso y le encanta los ordenadores y bueno aquí hice lo del reto de los posters de a mí por el teléfono a yasmín y le pregunté es un reto muy fácil y bueno la primera persona la otra actualización gratuita es así como se ve y para activarla tenéis que darle al botón de la flechita así y otro botón que haya más arriba que son como dos flechas una para cada lado estos dos botones son los que tenéis que apretar y para cambiar de personaje darle a la flecha de la izquierda las flechas de vuestro teclado y mira qué chulo qué raro se ve en primera persona los 64 yo es algo que nunca hubiera imaginado que pondrían y menos gratuito es genial es un poco mareante eso sí la cámara es un poco mareante y bueno decidí con el gatito de ellas también mirar cómo se veis aquí voy cambiando de personaje y ahora aquí estoy siendo el gatito y se ve como se sube como trepa a sus cositas mirar qué chulo como se ve que soy el gato ay no no te metas a hacer cacotas si suena a pis está haciendo pis no lo no lo huelas no lo enseñes no por favor y esto como veis es la primera persona mirar gatito como somos ahora la perspectiva de primera persona del gatito como mola que chulo es y coge maría un poquito pero no demasiado y está muy muy chulo porque además es gratuita la actualización y bueno pues no rompas la casa no rompas la cama gatito no la dañes no que yo soy tú tú soy yo y nos van a regañar no rompas la cama gatito miau miau para no seas malo que quieres meterte debajo de la cama no puedes es muy estrecho no podemos meternos a vale ha saltado encima de la cama y también mirar mirar como pa toca el violín veis nos vemos en primera persona y es súper chulo porque es como si lo estuviéramos tocando nosotros el violín y me encanta me encanta este nuevo modo de juego que tiene con lo de primera persona bueno aquí era que estaba un poco harta de que estuviera haciendo esas inclemencias del tiempo y venga rayos y tormentas y decidí poner la maquinita y intervenir y poner buen tiempo porque esto ya era mucha tormenta y mucho rayo mirar que risa maliciosa por dios que sólo estamos dejando que quitando de que pare ya de llover que pare vale aquí quería enseñaros los regalos del reto son estas cajitas que os van a aparecer y las tenéis que clicar para abrir y ver el contenido esto que os enseño ahora el blog es el contenido de la actualización salto a la fama de la expansión perdón expansión y bueno como lo que podemos hacer es directos grabar vídeos también tenemos este nuevo objeto que es un estanque podemos poner duendencillos tiburones y otros tipos de mascotas exóticas que esto no lo había y me ha parecido muy chulo de enseñaros de todas las cosas que requieren muchísimas muchísimas esto del estanque a mí me ha encantado y lo del ron también hay dos tipos de ron y ese es uno de ellos que nos va siguiendo como veis aquí grabando su partida jugando a la consola y la expansión de salto a la fama tiene esto que es sin famosos mirar cómo se ponen los otros sin cómo le piden autógrafos cómo se hacen fotos como alucinan en colores de años para los ojos y nuestros y se vuelven fans absolutos bueno esto es para entrar en el club VIP yo que aquí todavía no soy famosa tuve que sobornar al portero sí sí y ya pude entrar y todos mis amigos que me acompañaban también podían entrar en el club es muy VIP es muy selecto y si todavía no tienes fama como no sueltes dinerito no te van a dejar entrar y además suelta bastante simeleons y este es el club por dentro que luego como que para tanto yo dije ay dios mío sobornado me gasto simeleons para para qué bueno que tampoco era para tanto y encima encima mi amigo se queda dormido ahí en el sofá mirarle no se te puede tener a ningún lado bacalao sí sí me he dormido no podía con mi vida ya bueno tenéis que practicar mucho lo que viene siendo ensayar delante del espejo tocar la guitarra cantar contar chistes todo eso está relacionado para que podáis ascender en esta nueva profesión la nueva profesión vamos allá vamos allá la nueva profesión para ser actriz actor bueno no olvidéis cómo encontrar este trabajo que buscando en el ordenador de los sienes o en el teléfono ahí ahí encontréis la profesión y luego tienes que escoger agencia también y también después de la agencia ya buscar los trabajos las audiciones a las que os queréis presentar pasar por maquillaje peluquería y dejarnos en sus manos de la estilista completamente y mirar que me ha hecho el pelo lamado no hombre así no así el pelo no puede ser vale ahora y así mejor mejor esto está mucho mejor luego tenéis que pasar por vestuario y dios mío de salchicha no mirarla así no de salchicha en serio el anuncio no es de salchichas anda inténtalo otra vez majo que de salchicha no es el anuncio sí sí hay mejor mejor así mejor bueno ya una vez preparada para poder hacer el anuncio sólo tienes que hablar con la directora y vamos allá y así a las marcas en el escenario preparados listos ya que bien actúas y muy bien corten vale seguimos seguimos con el anuncio ahora toca la parte de canto y ahora nos queda simplemente hacer el anuncio explicar el producto vender la guitarra y y y y y corten anuncio hecho muy bien hay os enseñado un poquito un poquito y ahora os voy a enseñar qué pasó con mister y qué pasó con la serie que había empezado y no termine bueno pues me compré la expansión de las silvas y señores allí que fui y mister y murió 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 en la selva y ahí se acabó la serie no hubo manera esto es todo el vídeo de hoy os mando muchos besitos en vuestros ojitos preciosos y hasta luego y 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